Vamos a arrancar con esta polémica que sigue con la familia de la gaviota y es que su hija mayor, la Sofía Castro, está en la mira de todo mundo luego de asistir a un importantísimo evento luciendo un collar que incluía una medalla en honor a Jesús Malverde, el santo de los narcotraficantes. Por supuesto que las habladurías no se hicieron esperar y pues ya están atacando muchos a la joven actriz diciendo que está halagando a un santo que pues es venerado por maleantes. Sin embargo, cuando se le preguntó, Sofía aseguró que el accesorio es de un amigo que se lo prestó y pues ella que le encantó nomás de verlo, así que quizá no sepa ni quién es Jesús Malverde o usted qué piensa, tú qué piensas, amiga. Ay, no sé, amigo, yo creo que ella como figura pública debería de saber qué se está poniendo, ¿verdad? No es así como, ¿qué hizo? Me gustó, te lo pones, ¿no? O sea, es claro. A veces por verse ahí en las chicas fresas dicen, ay, préstame ese, se ve chido. Pero un error, un error, ¿no? O sea, es como usar cualquier tipo de... Que no sabemos qué quiere decir, mejor no ponértelo ahí y hacer este ridículo que pues no, no, no vale la pena.